La violencia hacia las niñas y mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más frecuente y extendida en el tiempo. En Argentina, cada 32 horas, una mujer es víctima de un femicidio. Casi siempre dentro de su vivienda y a manos de su pareja o expareja. La iniciativa Spotlight es una alianza de la Unión Europea y el Sistema de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres en todo el mundo. En Argentina, junto al Estado, busca contribuir a eliminar los femicidios trabajando sobre la prevención de la violencia a través de estrategias educativas, prácticas comunitarias y la construcción de redes y alianzas sociales. Acompañamiento a las víctimas a través de servicios de atención accesibles, efectivos y eficientes. Apoyo a la sociedad civil para promover acciones innovadoras orientadas a grupos específicos de mujeres. Fortalecimiento de las instituciones y de la capacidad del Estado para el diseño e implementación de políticas públicas que den respuesta a la violencia. Frenar la violencia contra las mujeres y las niñas es posible. El momento es ahora. Alza tu voz. Basta de femicidios. Basta de femicidios.